Forunculofilia, así se llama la adicción a sacar puntos negros. Ay si soy tan inteligente. Lástima que no había nadie para escucharme. ¿Si me escuchaste? El café y el cigarro te dejan un tufo a profe matemática. ¿Por qué será que los profe matemática siempre tienen mal tufo? ¿Y por qué será que siempre pienso tontera en el baño? Típico mío. Ah, estas son buenas, duran más que yo. No hay lío que no tengan las piernas peludas. ¿A las mujeres les gustará peludito o peladito? ¿Por qué siempre me dan ganas de comer estas crepas que tienen tan rico olor? Son bien buenas las chicks para poder perfilarte. Son las 12. ¿Me baño ahora o en la noche? ¿Me lavo o no me lavo el pelo? Ay que complicado ser Gemini. Perfecto como yo. Y con este bigote del desamarre, confirmo nuestra saltería. El peor invento del ser humano son estas higienes para cortar la uña. No entiendo por qué las siguen vendiendo. ¡Uy, esto me da rabia! A ver, el tema de higiene personal para mí es tema. Anota. No doy besos después de comer. Me carga que me van a escuchar mi plato. Y ni por si acaso voy al baño si me voy a poder escuchar después. Hermano, con esta es imposible cortarse. Pero bueno, te estáis afitando de los pies. ¡Papá, se me cayó un c...